pues continuemos wey ok y como siempre nos cierro facebook vean aquí está el nuevo tema wey el nuevo ENV este le va a dar un poco más color y toda la cosa además vamos a echar un vistazo acá a mis aventuras que chido toda esa cosa por ejemplo aquí está mira el enfoque del telinchido se ve como bien fotorrealismo no manches hoy aquí están estas otras el mecanista y la antasocinadora como practicando mi lengua no ah esto es de bush o no o no de los de de la serpiente de los de refitio siempre me lo así que si por todo realismo mira este bien este esta y eso que no tiene textura tiene textura original este esta el agua tenemos razón voy a dejar un rato porque claro ok entonces vamos a checar este me equivoqué va a cambiar de agua a ver vamos a hacer este aquí para que pueda ver con más detalle bien se me dio un poco ahí o que no que veas como se ve todo esto ok suficiente continuamos con lo que estábamos estamos bien nos quedamos en que las tiendas super duper market ok esta esta en la super duper market aquí está esto de aquí es super duper market aquí es el caminito y para acá de este lado esta megaton ok esta en la super duper ujuuu vamos a arreglar este viter en el sospechita ahí está a ver a ver que tenemos mis seguidores si calvaste ya mero ya mero nos vamos que peor ok vamos por grupo y síganme contestamos el priberts y ahora lo que es que lo de noche es como se ve de noche no se ve tan oscuro que digamos pero está bien ahora vamos a super duper market super duper market super guay o guay apagamos las pronuncias a ver de verdad porque dice super guay super guay super guay como y super duper market donde sacan entonces ah pues ahí está super duper por acá dice super duper ah sí market pues tiene otro nombre allá o qué y quien sabe bueno el chiste es que oh ahí sí está oscuro mira ah se ve aclarando como te va a ser calma y el camión ya lo volaron ah 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 se me acabaron los putos me das un arma mejor no es que tiene este ah los estimulantes galas ah me falta eso en mi colección y no puedo cargar como siempre se logra cornflakes si ya sé que no se llama así pero es que ahí está el nombre es la figura cornflakes como se llama la pistola gyalting razor gyalting o gyalting razor y ahí quedamos el tesoro ahí está por aquí por aquí creo que está el caminito este de aquí miren vamos a soltar la x vamos a soltar la x aquí oh aquí está órame oh era nada más sin chapas oh era puros puros libros de experiencia lástima que ya ya no los ocupo ya no los ocupo y pesan demasiado sus libros eh pachetear el fuego jajaja tan pesados están esos libros corflex otra vez está en ayuda ¿verdad? todos estos libros te los puedes quedar en estos ojos bien tiri tiri oh ya traía dos había dos libros o qué onda no me acuerdo no había uno creo que ya lo tenía ahora patata fresca que más que más oh ya tenía alguno no me fijé ya te voy a ver en el video pero como quiera que sí ahora terminamos a coleccionar los monitos y que cree por aquí hay uno vamos a ir para allá espero que no se cierre mi juego ah voy a jugar sin preocupación a la mañana está algo lejitos pero de que ya no llegamos a la calle a la carretera aquí está la carretera aquí está la carretera pachete todo se ven mejor los colores y todo a la carretera cálmate Freddy coger es claro que no es seguro pues andamos todos juntos un segundo bala y por aquí está uno ok ahora estos yo sé que hay una yo sé que en el mat viene donde están pero yo en realidad si los busqué en mi otro juego así es que a lo que me acuerdo ok no los he encontrado todos pero aquí está el otro mira uh 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 aquí está otro monito esto ahora estos si los busqué yo en en ese otro medio ok yo no ando aquí viendo dónde están eso oh esto puede ser todo chido veamos dónde más ahora chequemos los tesoros porque ven los que están muy difíciles como este qué clase de eso ni siquiera es un mapa minefield ok super duper market este ya lo agarramos este es el que me ah home of the brotherhood ok se supone que el hogar de ellos es acá aquí no aquí en la ciudadela en español no es que haya otro que no recuerde este también aquí anda con esos números parece afuera el refugio 101 pero no hay nada y este me confundí bien gacho este también ya no está eso lo más difíciles quedaron ya bien pero ahora vamos a ir a big town cerca de big town está otro manito y a lo mejor si se va a crashear el juego jeje pero está aquí quítense 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 que voló ya no sé no sé por qué no sé por qué voló pero bien quítense el de la pasada está está un rincón ya pero cerca de aquí está un parque que larga con el de la pasada con un del parque hay mutantes seguro que te dice hay mis granadas Eh, la plasma Pero eso no le ha sonado a los mutantes Ah, ese güey tiene misiles Ese güey está tirando misiles Muérete Ah, yo no pienso Ah, Freddy Kugar se está quemando Igual que en la película Ah, no estaba quemada No te preocupes Freddy, no te quemases Mira, no te se parque Vamos a guardarla por si Creo que ahí es No, no puede ser Ni siquiera es por aquí No, no puedo ver Algo lo alto Oh, aquí es Perfecto Aquí está el menú Sí, por aquí No es un parque Pero es un ¿Por qué es un parque? Es uno de estos de De jugar a béisbol Por aquí Están unos asientos Y por ahí Está otro monito Encárguense ustedes Aquí está el otro monito Beipe Se llama Bebe Va Be Bebe Me siento un rato Mientras ellos se encargan ¿Ya? ¿Dónde más? Que recuerdo Que seron monitos Mentas Oh, ese traje Bien Deja ¿Qué puedo llevar? Este traje No puedo cargar nada Ya No echarme un whisky ¿Tampoco? ¿No funciona el whisky? Voy a arreplar Una amistad Una silla ¿No? ¿No tengo? Voy a dejar un poco De memoria ¿Dónde más Había monitos? ¿Qué? ¿Un vendedor? ¿O es el puro? Sí Tiene que ser un vendedor Esto es un perro ¿No? Sí Es un ¿Dónde está? ¿Un vendedor? Tiene un buen agua Ok ¿Dónde está el vendedor? Eh, pasaron. Lo único que conseguirás corriendo es que el dolor hace que borra la sangre. Oh, ya me estoy aportando. Ya no me dan chance de hacer nada. En los satélites, uno de los satélites. ¿Quién era? ¿En serio? ¿Con qué balas? Wow. Oh no, se me armaría. Esto ya lo tengo. Una víctima, hey. Ok, en uno de los satélites. En mi mapa. Aquí está, está por acá. De estos. Está uno bonito también. Pero... No recuerdo exactamente cuál. No hay que regresar a mi escalita. Quiero poner para atrás sus manillas. A ver qué tal. Seguir whisky. No esperaba, pero... ¿Y ustedes? ¿Se van a quedar aquí? No me esperan. Estoy alerta. Ah, me han hecho un puto de agua el whisky. Tengo regresión. Nada de regresión. Entonces aquí vamos a ver otro en nuestra colección. Uno se llamaba Babe. Tendo de luz. Vamos. Acabar estas cosas es un dolor de cabeza, ¿no? ¿Ves? ¿Cómo se supone que acomodara este mono? Así, espaldas, ¿no? No. ¿Pero qué pasa el rollo? Enchipé volteando así. ¿Ves? Es un dolor de cabeza. Como estas cosas. Pues se va a caer. Ni siquiera... Ni siquiera lo dejé. No. Pa' acá. Tipo mono. Ahí más o menos, hombre. Me lo batallando. El otro como se llamaba... Oh, el contrato de Sharon. Órale. este Aures 01 parece si Aures oh es el templo del que estaba en el barco que casualidad que estaba como se dice pescando algo así, total es un dedo de cabeza como otras cosas creo que hay que cambiar de ángulo pues ahí está, 2, 3 y como siempre vamos a guardar el juego antes de que se caigan es un contador ya ya va corriendo y más cerramos nuestro baticueva ¿cuánto tiempo tengo? 20 minutos creo que aquí lo voy a dejar porque vamos a ver que está en tu video ok muy interesante pero posible que salga no 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 Gracias.